Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo el tráiler, lo voy a ver por primera vez con ustedes, de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City, la nueva película de Resident Evil que reinicia la saga. Ya no se trata de una peli más, de una entrega más de las películas que ya vimos. Se trata de un nuevo comienzo, supuestamente más fiel a los videojuegos. Ha habido bastante polémica entre ellos en mi canal porque reaccionamos a las primeras imágenes y parece que no gustó demasiado a los fans. Eran unos aspectos, una elección de actores y actrices que no concordaban mucho con el aspecto que tienen los personajes en el juego. Quizás un acabado o un presupuesto más bajo del esperado. La ropa que llevaban los personajes parecía hecha por fans. No sé, parecía una película de muy bajo presupuesto. Acaba de salir el tráiler, vamos a reaccionar juntos a él, vamos a analizarlos y vamos a ver qué nos parece esto. Bueno, saben que me encanta Resident Evil, entonces cualquier producto de Resident Evil llama mi atención, habrá que ver si vale la pena o no. Por cierto, hablando de zombies, estoy jugando Back 4 Blood, el nuevo juego, el nuevo Left 4 Dead, tanto en directo como subiéndolo a mi canal Cajuna Long Play. Por si quieren verlo, lo van a tener completo por ahí, que acaba de salir hoy. O sea, justo hoy tenemos un montón de contenido sobre zombies. Vamos a por el tráiler. Tengo mucha curiosidad, lo voy a dejar y no voy a decir nada y ya luego lo analizamos. Primero vamos a verlo así, tal cual. Toda historia tiene un comienzo. Descubrir el origen del mal. Es de Sony la peli, o sea. ¿Por qué has vuelto, Claire? Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco. Tenemos que desenmascarar a Hombrela. Esa era Chris. Echa un vistazo. Tengo miedo, Claire. Miedo de lo que van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en Hombrela, algo corto como lo de Chernobyl. La gente está enfermando. Lisa Trevor. Ayúdanos, Claire. Cuéntale al mundo lo que está pasando. Doberman Zombies. Me van a reclamar este tráiler. O sea, este vídeo me lo van a reclamar por muchas cosas. Bueno, dije que me iba a callar, así que me voy a callar, pero tengo mucho que decir sobre lo que estoy viendo. Oye, ya lo siento, pero voy a silenciar esto. No, no quiero que me reclamen por la música también, aparte por el tráiler, ¿no? Bueno, esos Zombies no están mal, ¿verdad? ¿Necesitas ayuda? La necesitas. Tenemos que salir de aquí. Ese perro está muy mal. Vamos a acabar con Hombrela. ¡Qué mal está eso! ¿Un leaker hecho con CGI de los años 90? Me duele ver este tráiler. Bueno, vamos a ver, gente. Vamos a analizar el tráiler. Este vídeo va a estar reclamado por Sony, va a estar reclamado por los de la canción, van a estar reclamados por todos, ¿no? Pero bueno. Vamos a analizar un poco, a ver. Chris Redfield. Me sirve, supongo. No veo que sea Chris, la verdad, pero me sirve. Si es buen actor y tal, pues vale. ¿Aceptamos perro como animal de compañía? No, ¿aceptamos pulpo como animal de compañía? Eh, no, para mí no es Chris, pero sí, podría llegar a ser. Ok. Claire Redfield, no, tío. Yo no veo a Claire Redfield aquí. Claire Redfield, no, tío. No sé ustedes. Yo sigo diciendo lo que todos sabemos. Una elección del elenco muy cuestionable. Hombre, aquí disfrazada, la vemos, tal. Bueno, vale. En fin. Si ya se ve en su trabajo, pues es pasable. Pero ya digo que me parece un fan-made, tío. No parece una película hecha por Sony y la hostia. Este actor es famoso. Miren, Lisa Trevor. Bueno, esto me encantó. Se ve cutre, tío. Se ve que esto es una máscara hecha, no sé, mal. No es piel humana, ¿sabes? No da la sensación de que cogió la cara de su madre y se la pegó, que es lo que pasó en el juego. Entonces, parece más bien como una plastilina, algo de plástico cutre aquí. Oye, qué poco presupuesto tiene esta película. Después de todo lo que generó y recaudaron con las otras, con las de Paul W. Anderson, no entiendo esto. Leon S. Kennedy. Sobran las palabras. Ya saben lo que opino de esto. No es Leon S. Kennedy. Será otra persona. No es Leon S. Kennedy. Es Leon S. Kennedy que llevamos viendo 25 malditos años. No, pues ahora deciden cambiarlo totalmente. Para mí este no es Leon. ¿Qué quieren que les diga? Si haces una serie o una peli basada en un juego, ciñete al juego. Si no, invéntate otra. Invéntate otra peli, invéntate a otros personajes, ponle otros nombres. Pero si tú vas a sacar a Leon S. Kennedy, tiene que ser Leon S. Kennedy parecido, lo que sea. No lo eligieron encima, no sé. No me parece que esté viendo ese... No sé, tío. Se ve mucho CGI cutre, tío. Peor CGI que las películas animadas. O sea, recuerden que de esto hay un montón de pelis animadas. Ya como la de Infinite Darkness en Netflix. Se ve mucho mejor que esto. Se supone que esto es la gran producción. Uf, me huele muy mal esta película, eh. Miren... Miren qué mal se ve. Parece CGI de los 90, tío. Me tiene muy preocupado esta película, eh. Me da pena, tío. Ya les digo, si esto fuera un fan-made, lo aplaudiría. Diría, hey, estás bien. Si este juego lo empuja Capcom, que es una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo, después de haber hecho chorro, cientos de películas que dieron un montón de millones. Después de sacar la película de Monster Hunter, también que dio un montón de millones. ¿Por qué hacer esto con tan poco presupuesto? ¿Va a salir bajo demanda? No, porque dicen cines el 30 de diciembre. Entonces no entiendo, la verdad. Ese actor es famoso. Tiene actores famosos la peli. No sé por qué todo tiene este tono como cutrecillo, de un blur raro, un difuminado extraño. Ashford Twins. Las gemelas Ashford, los gemelos. No lo sé. ¿Qué quieren que les diga? Sí, Lisa Trevor. Me encantó que estuviera Lisa por ahí, pero esto es un guiño al primer Resident Evil. Justo esta escena sale. Justo esta escena es una escena mítica de Resident Evil. Esto es muy bueno que lo hayan hecho. No se ve mal. Ahora que lo pauso, quizás se le ve un poco el cartón. He visto zombies mucho mejor hechos en series como Strange, por ejemplo. Y son series con menos presupuesto, o por lo menos con mucho menos renombre que Resident Evil. 28 días después... No sé. Puedo nombrar infinitas películas de zombies. Con mejor maquillaje que... Oye, ¿por qué? ¿Por qué no soy capaz de pausar justo en ese instante, tío? En ese frame. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué les parece este? Ah, claro. Ahora entiendo por qué no querían que pausar aquí. Se ve que tiene como... No sé. El maquillaje lo veo muy pobre, tío. El maquillaje lo veo muy pobre. Y luego... Realmente tiene mucho que ver con el Resident Evil. Creo que la historia no es exactamente... La misma. Hostia, miren. Díganme que no, colega. Díganme que no. Díganme que esto no es un disfraz de Aliexpress. Esto es un disfraz de Aliexpress de Leon S. Kennedy. Que se puede comprar. Que de hecho yo me lo he estado pensando en comprar. Para ponérmelo en Halloween. No es broma. Esto es literalmente un disfraz de Aliexpress. Estos efectos de iluminación los hago yo con el After Effects. En una tarde. No sé. No quiero ser hater, ¿eh? Ni mucho menos. Esto es un CGI de los 90. Hace años que las películas de animación de Resident Evil superaron este nivel. Y ya hemos visto las pelis de Paul W. Anderson. Eran buenas comparado con esto. Se van a quedar... O sea, muy por encima. Qué cutre, tío. Es cutre la película. Cutre. Un despropósito. No sé por qué hacen esto con Resident Evil. No sé, tío. No sé. Esas lentillas feas. Esto, tío. Feísimo. Parece un malo de una... Del Revelations 1. Que salió para la 3DS. ¿Saben? No sé. El Likker. Mal hecho. Aquí, bueno. Lo ponen así. Me da mucha pena. Bienvenidos a Raccoon City. Sí. Bienvenidos a Cutre City. No sé. Yo... Saben que no me gusta ser duro con las cosas que amo. Pero también... Cuando hacen este tipo de productos... Yo no sé. ¿Qué esperaban? ¿Una compañía? Multimillonaria. Puede permitirse algo mejor. Ya que vas a usar el nombre de la saga... Úsalo mejor. Me parece a mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece de este vídeo? ¿Les gustó este vídeo desmonetizado desde el primer momento? Espero que sí. Por supuesto que Sony me lo va a reclamar. Y también probablemente el tipo que canta la canción de esa de... Que sale en el trailer. Maldito gente que pone música en los trailers. Ya, bueno. Creo que quedó bastante claro mi opinión. No me gusta. Me parece súper cutre. La veré. Para poder analizarla y criticarla. Quizás la peli no está tan mal. Pero no entiendo esto. Me parece una broma del Día de los Inocentes. No lo sé. O un fan made. Hecho para un vídeo de YouTube. ¿Saben? Pero no me parece una peli que vaya a salir en los cines con el nombre Resident Evil. Hasta ahora nunca habían hecho nada tan cutre. Las películas de animación se ven mejor. Las películas de Paul W. Anderson a nivel técnico al menos se ven mejor. La serie que va a salir para Netflix también se ve mejor. No sé. En fin gente. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.